La conclusión, había dos cambios. Uno, en la estructura física del barrio. El cambio de ser un barrio horrendo, con las falladas caídas, feo por todas partes, a convertirse ya en color y dando la impresión de una obra de arte. Y el otro resultado es el cambio en la estructura mental de los habitantes del sector. La gente más que todo era un poco albolaria y todo, y en ese sentido han cambiado bastante y en su limpieza y en el cuidado de la comunidad. No, no, todo el tiempo recto, para llegar a la vía de arriba todo el tiempo, una hora y media, una hora puede ir, pero eso sí, vaya a trabajar corriendo pero con precaución, porque es una vía que siempre se consigue obstáculo, cualquier cosa en la vía, que no está muy bien la vía. La cuestión está que en esta misma dirección, se van otra vez en una subida, a unos 500 metros aproximadamente se van a encontrar con la Plaza Bolivia. No van a cruzar ningún lado, van a seguir líneas rectas, una, dos, tres, cuatro, a la cuarta cuadra, mano izquierda, mano izquierda en esta posición, van a introducir, van a tomar ese cañón, ese es el campo de las palmitas, por ahí ustedes van a preguntar a cualquier persona que se consiga dónde vive el señor Jumelar y lo ubican directamente. Música Música ¿Juvenal Radeno? Joder, no, no, no lo conozco, ¿quién es ese Juvenal? Yo creo que debe ser para aquel lado. Música La primera calle es una que queda por ahí así, la están pintando así como el color de aquella casa que está allá. Adelante. Oye, y ustedes me tuvieron suerte, porque yo tenía que haberme ido de aquí el lunes pasado. Yo comencé aquí pintando con mi papá, porque mi papá era un pintor autodidacta. En el 64 me voy para París, me hago una revisión, me inscribo allá en la Escuela Práctica de Todos Estudios, que esa es la misma Sorbona, Sociología del Arte. Y dije, no, tengo que situarme en una búsqueda más contemporánea, porque yo estaba avanzando demasiado. Y dije, no, 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 tengo que investigar dentro de la última corriente, que es el cinetismo. Todo esto yo lo planifique allá en Francia, en París, y entonces se lo he dedicado a Venezuela, esa vertiente, porque lo otro es hacer los cuadros, que es la obra individual. Todo el tiempo, desde que comenzaron, 16 años pintándolos con todos esos colores. Esta es mi casa, así con estas fachadas que me hicieron. Todas las casas quedaron. Hay que pintarlas otra vez. Yo quería ir a mí. Claro, se prestaba, porque el arte cinético es un arte tridimensional. Hay elementos en relieve, en el lenguaje de cada uno de los artistas cinéticos. Se me ocurrió esta idea de arte de participación en la calle, participando a la comunidad, y que ellos transformen en su medio ambiente, en color. Pero dejando además un mensaje, ¿no? Hubo bastante transformación en las personas. Son diferentes. Ningún macroproyecto económico dirigido a nuestra América tendrá éxito sin la presencia de la cultura. La ignorancia en matrimonio con el dinero degenera en la estupidez humana. La justicia del chat. Gracias por ver el video.